Acá estamos en unas oficinas de la empresa Vista que patrocina este programa Alentando el Deporte con la Fundación de Laureus, que tiene como representante Hugo Porta, un distinguido deportista de nuestro país. Y bueno, sí, el primer año se hizo en Catriel, el segundo año en Catriel y con deportistas de Villa Regina y del Alto Valle. Se inscribieron hace unos meses atrás, presentaron sus proyectos y bueno, algunos chicos lograron clasificar para tener este aporte económico que les viene muy bien para seguir alentando el deporte como se llama el programa. La ley de patrocinio del deporte permitió esta actividad, obviamente la provincia de Río Negro, del gobierno de la provincia de Río Negro, de la dirección de la Secretaría de Deportes, juntamente con Vista y buscando empresas particulares que apoyen a los deportistas rionerinos se logran articular estas actividades, que es muy difícil salir a buscar patrocinio hoy en día a empresas privadas y esta es una forma que tienen las empresas de deducir de sus impuestos un porcentaje y colaborar obviamente con deportistas de nivel. Tenemos cantidad tanto de canchas de fútbol como de canchas de distintos deportes para poder brindar a que se hagan actividades provinciales en Villa Regina. Nosotros lo tenemos permanentemente ocupado, siempre con el aporte obviamente de la provincia ayudándonos a solventar los gastos permanentes de la actividad. La verdad que estamos muy orgullosos, es una política deportiva sumamente importante porque busca generar un vínculo muy grande entre el Estado y el sector privado. Es un poco a lo que apunta la política en general hoy y bueno, poder cumplir esto es sumamente importante porque obviamente ayuda a todo el sector deportivo es un fuerte apoyo a la empresa Vistoí, lo cual le agradecemos porque realmente tiene una predisposición muy grande para con el deporte y suma muchísimo desde lo económico y de muchísimos otros aspectos para que esto siga creciendo también y bueno, ya hemos podido replicarlo en distintos puntos de la provincia no solo en Regina y en Catriel sino también en Viedma, Bariloche donde el sector privado es muy colaborativo con el deporte y obviamente que esto es un incentivo para que sigan apostando y para que nuestros deportistas puedan seguir creciendo. Si nosotros desde el Estado podemos brindar herramientas para que se incentiven más es muchísimo mejor y sin duda que el espíritu de esta ley tiene eso y cuando todo queda transparente, cuando todo empieza a fluir de muy buena manera las empresas y los deportistas empiezan a interactuar de mejor manera y sin duda que a largo plazo va a generar que nuestros deportistas puedan elevar el nivel que en definitiva también es lo que buscamos, no solo deportivo sino también en materia de infraestructura que es un punto al cual tenemos que apuntar muchísimo y no tengo duda que con esta herramienta lo vamos a poder lograr. Las instituciones están sumamente agradecidas, indudablemente que el apoyo económico en una situación en la cual estamos viviendo es sumamente importante con el esfuerzo del Estado provincial más el privado no vamos a poder hacer un buen trabajo esto obviamente que es a largo plazo pero poder darle fluidez, que esto se conozca que esto se pueda divulgar gracias a los medios de comunicación también sin duda que va a generar incentivo y tenemos que seguir trabajando para eso creando políticas que apunten al beneficio del deporte.